Lozano va a hacer tiro libre. En estos partidos que hay tanto en juego también por el tema del descenso, es bravo para un árbitro. Digo, todos los partidos son bravos, pero seguramente se nota en el árbitro todo lo que se ve en los jugadores. ¡Rodrigo! ¿A distancia hoy? ¡No hay entrenantes! Matías Cardacho, y en el centro, se va cerrando. ¡Gol! ¡Viuldez! ¡Gol! 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 El defensor Sporting lo empata Tabaré Uruguay-Viuldez. El centro al primer palo y madrugó a todos. El número 19 en seis minutos de la parte complementaria. El partido ahora está 1-1. Seguramente el hincha Violeta soñaba con un empate. Si era rápido, mejor. No sé quién soñó que iba a ser de cabeza y de viudez, que habitualmente puede ejecutar. Y no sé cuántos goles de cabeza tiene uno de los más bajitos del partido. Anticipa muy bien ahí, ante la marca de Bentancur. Cambia la trayectoria de la pelota y el Violeta lo empata. ¡Qué lindo que se pone ahora! 14 goles en el clausura, 35 en anual primero de Tabaré para Defensor Sporting. Boston River tiene 20 goles en contra en el clausura, 51 en el campeonato uruguayo. La obligación de nuevo para Boston River, ya que no le sirve...